La reunión se dio de esa manera, con esa convocatoria. Los intendentes que no fueron, ni siquiera porque no están invitados, ni porque están excluidos, porque no quisieron ir. Es porque la reunión se dio con esos intendentes, hace dos o tres semanas hubo otra reunión similar, en cantidad de asistentes, con otros intendentes. Y la idea es que seguramente en la semana que viene tendremos una reunión, los que no estuvimos en esta, me parece que está bien como lo ha planteado Cristina, que es ella y un diálogo, ella con los intendentes, mano a mano, en una reunión de alrededor de 20, me parece que está muy bien porque permite un intercambio, se puede dar las opiniones, hablar uno, hablar el otro, que haya respuestas. Y bueno, todos los intendentes que fueron a la reunión salieron muy contentos, yo he hablado con varios amigos que me contaron que la idea es trabajar como lo venimos haciendo, por la unidad, que podamos tener una propuesta única para lo que tiene que ver con las pasos, y que también siga para la general, y si no puede ser que habrá primaria, pero que el espíritu de trabajo es por la unidad. Hoy no hay un enemigo dentro del Frente para la Victoria, o dentro del peronismo. Hoy tenemos que tener una propuesta muy clara, marcando un límite a la política que está llevando adelante Macri, de ajuste, de pérdida del valor adquisitivo de nuestra gente, de aumento de tarifa, bueno, todo lo que ya sabemos cómo nos está impactando. Bueno, hubo muchas especulaciones porque la semana anterior también se marcó su ausencia, junto con la de otros dirigentes del peronismo, en una reunión donde participó de Lía, bueno, y va a venir de Lía, Boudou, también Máximo, y ahí también aumentaron las especulaciones. ¿Estamos en ese terreno hoy de conjeturas? Porque el trabajo para la unidad lo tiene enfrascado un poco ahí en esa línea o en esa mesa chica de diálogo. Sí, trabajar por la unidad significa trabajar por una unidad real en la cual siempre para poder construirla siempre va a haber alguna fricción, algún intercambio, pero tenemos muy en claro que tenemos el mismo objetivo y en lo particular no tengo ningún veto para algún compañero que esté dentro del frente para la victoria. Me parece que lo que más tenemos que trabajar es lo que tiene que ver con la propuesta, con tener una propuesta programática y que sea muy clara de qué es lo que estamos proponiendo para esta elección, que no haya más aumento de tarifa, que no haya más ajustes, que no se modifique el sistema jubilatorio, todas cuestiones que están en riesgo hoy. ¿Y en la sección electoral? En la sección electoral, hoy tuvimos una reunión con varios compañeros con ex intendentes y concejales de ocho distritos de esta sección y también lo que estuvimos hablando es en este mismo sentido, de que hagamos un esfuerzo porque en la PASO podemos tener una propuesta, una lista de unidad, que privilegiemos eso y en eso están trabajando todos los compañeros. La oposición ayer en el Consejo de Liberantes se ocupó de atener demasiado en esta suerte de incertidumbre que se teje alrededor suyo en cuanto si el Frente para la Victoria o Randazzo. ¿Le molestan ese tipo de especulaciones por parte de la oposición? No, no me enteré, no me enteré. No tuvo tanto impacto, pero la noticia me la da vos. No, no, entiendo que debe ser uno también, va viendo cómo van cerrando las listas de los otros partidos, también ve cómo va cerrando Cambiemos, cómo el Frente Renovador y cómo lo que va haciendo en la sección y todo. Bueno, es parte del folclore de esto y de la información a tener después. No sé cuáles son las especulaciones que han hecho. Que te quede claro que la diferencia entre Randazzo o Cristina o otro candidato son muy menores. No hay una diferencia. Acá no hay dos puntos encontrados. Hay diferencias y entonces hay diferencias que se pueden salvar y en eso estamos trabajando, en que se pueda salvar esas diferencias y que podamos tener esta propuesta única. Por eso también uno ve que si hay primarias también da un caldo de cultivo para que el oficialismo pueda hacer una brecha en nuestra potencia electoral.